Sobre la prueba de COVID que se hizo antes de su viaje a Estados Unidos, porque como lo menciona es algo responsable, preguntarle si este criterio responsable no ha aplicado con anterioridad en relación a sus compañeros de gabinete, los reporteros que estamos aquí y las personas que han asistido a su gira. Este criterio también aplicará en el TECMEC, como país vamos a ser más responsables en lo social, ambiental y económico en función a los intereses compartidos. Sí, siempre hay que ser responsables, siempre. Y me hice la prueba porque tengo que salir del país, aunque, repito, no tengo ningún síntoma y por eso no me había hecho la prueba, porque eso es lo que recomiendan, ¿no es así? Entonces, y además porque, como dice el proceso y el reforma, estoy alineado.